Bueno, buenas tardes y bienvenido a este primer seminario del primer ciclo de seminario sobre política económica que organiza Redipe, la red de docentes e investigadores en política económica, el primero de los tres seminarios de este ciclo que tendrá lugar a lo largo del curso 2023-2024. Mi nombre es Salvador Pérez Moreno de la Universidad de Málaga y en este primer seminario pues me toca realizar el rol de presentador, moderador y por tanto de controlar los tiempos. Espero que ello no me genere mucha enemistad entre los colegas. Iniciamos pues hoy una andadura con la celebración de estos seminarios telemáticos con objeto de promover la referencia de reflexión, el intercambio de ideas y opiniones para la formación de docentes e investigadores de la política económica con especial interés en la formación del profesorado más joven. En los últimos años se está produciendo una importante renovación del profesorado de política económica en muchos departamentos y unidades docentes de la Universidad Española y son muchos los profesores, profesoras jóvenes que se han incorporado como docentes e investigadoras de política económica hasta el punto de que en muchos casos los departamentos se están renovando en un altísimo porcentaje. Para estos profesores jóvenes, al margen de las líneas de investigación específicas de cada uno, entendemos de capital importancia que posean una visión integral de la política económica, que conozcan bien los aspectos centrales de nuestra disciplina, la vinculación de la política económica con las doctrinas económicas y la historia del pensamiento económico o su relación con otras disciplinas o ramas que integran la ciencia económica y con otras ciencias sociales, como la ciencia política, con las que la política económica está tan interrelacionada. No olvidemos que, como solemos decir, en política económica el componente político es el sustantivo mientras que el económico es el adjetivo. Con este ciclo de seminarios y los que esperemos que le suceda en los siguientes años, junto con las otras muchas actividades que se vienen realizando por compañeros de Redipe, desde el envío de publicaciones y lecturas de interés, las propias jornadas internacionales bianuales o el Noticias de Política Económica, que cumple ya 10 años de vidas, pues con todas estas iniciativas queremos seguir reforzando la política económica y continuar mejorando de alguna forma nuestra docencia e investigación con la intención de que la política económica siga ocupando el lugar que creemos que merece o al menos que no se vea más desplazada. Aprovecho para decir que estos seminarios se retransmiten de forma sincrónica, gracias a la colaboración del Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá y está siendo grabado, repito, está siendo grabado para el conocimiento de todos, está siendo grabado para su posterior puesta de disposición en repositorios, en diferentes repositorios de libre acceso. Así que gracias al IAES y a la Universidad de Alcalá por esta importante colaboración en la parte técnica. Y ya sin más dilación empezamos con el seminario de hoy que lleva por título La Política Económica, desentrañando su significado y relevancia, donde queremos echar la vista atrás, ocuparnos del presente de la política económica, pero sobre todo mirar hacia el futuro ante la necesidad de adaptar y reconfigurar la política económica ante el contexto complejo en transformación e incierto en el que nos encontramos. Tocaría ahora presentar a los dos colegas que nos acompañan y que amablemente han accedido a impartir este seminario. Creo que la mayoría de los presentes los conocemos sobradamente y no me voy a detener nada a enumerar sus múltiples méritos. Tenemos la suerte de contar en el día de hoy, por un lado, con el profesor Juan Ramón Cuadrado Roura, catedrático de mérito vinculado, como saben, a la Universidad Camilo José Cela y la Universidad de Alcalá, y con la profesora Pilar Grau Carles, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Para este primer seminario hemos querido contar con estos dos ponentes, estos dos ponentes de lujo, profesor y profesora, representantes, ambos de dos generaciones, simbolizando también la carrera de relevos que supone el desarrollo de la ciencia. A ambos, muchas gracias por aceptar la invitación. Ya sabéis, Pilar, Juan Ramón, ya sabéis que aquí los honorarios se pagan con unidades monetarias de cariño y afecto, que son mucho más importantes que el dinero fiduciario. Recordar a los compañeros conectados que durante la presentación de los ponentes pueden plantear sus preguntas a través del chat y al final trataremos de recoger y trasladar a los ponentes cada una de las cuestiones. Además, tras ambas intervenciones tendremos un tiempo para el diálogo y el debate y quien desee intervenir a viva voz puede levantar la mano y le daremos la palabra. Eso sí, por favor, con intervenciones cortas en la medida de lo posible. Damos paso, pues, en primer lugar al profesor Juan Ramón Cuadrado y después tomará la palabra la profesora Grau. Profesor Cuadrado, Juan Ramón, cuando quiera, puede compartir la presentación. Y muchas gracias. Pues muchas gracias. Aquí estoy. Buenas tardes a todos los que estén conectados. Y quizá dar un aviso previo a empezar mi intervención. El aviso es simplemente decir que voy a dar mi visión personal, lo cual no quiere decir que tenga que coincidir con la de todos los profesores. En todo caso, es una visión que acumula una cierta experiencia, pero no deja de ser probablemente no del todo acertada o cierta. Yo voy a conectar con un PowerPoint que he preparado. Bueno, pues, como ven, por esta primera transparencia, me he planteado tres preguntas y me he planteado también qué es lo que convendría recuperar. Las tres preguntas son muy claritas, muy sencillas. ¿De dónde venimos? Yo creo que sobre todo a quienes son jóvenes, a lo mejor les conviene ese pequeño recordatorio. Porque me interesa a mí, además, decir por qué perdimos peso y también cómo recuperar espacios, con una propuesta que voy a hacer con dos vertientes. ¿De dónde venimos? Es la primera de las tres preguntas que me hacía. Lo primero que hay que recordar es que tenemos oficialmente 79 años de historia efectiva. ¿Por qué? Pues porque fue en 1944, con independencia de antecedentes que pueda haber, hubo algunos análisis previos, por ejemplo, realizados por Antonio Tono Sánchez, de gente que desempeñó cátedras llamadas de política económica, pero en todo caso eran hechos más bien aislados, hechos integrados a veces en las facultades de Derecho o en distintas posiciones. Pero en 1944 nace la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Un poco más tarde, en 1953, se le añadió el tercer nombre, que es I Comerciales. Era la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. Y es interesante que entonces se diseña un plan de estudios. Quien dirigió esos trabajos fue el profesor Zumalacárrigui, que quizás es poco conocido por todos, pero también estaban con él Manuel de Torres, que es bastante, quizás más popular o más conocido, o el profesor Stakelberg y otros. ¿Qué hicieron estos profesores? Pues diseñaron un plan de estudios de cinco años, con dos especialidades al final. ¿Y de quién tomaron el modelo? Pues el modelo se tomó prácticamente de algunos países europeos cercanos. ¿Qué se hacía en Italia, qué se hacía en Alemania, qué se hacía en Francia y en otros países. Desde luego no se tomó como ejemplo ninguna orientación, digamos, de tipo anglosajón, tanto del Reino Unido como de Norteamérica. Y así nació en ese modelo una asignatura que se llamaba y se llama Política Económica. Y ante esa denominación uno puede plantearse ya, o se planteó ya, una doble pregunta. ¿Qué es? ¿Una ciencia política económica? Bueno, yo creo que la respuesta es no. No era, ni creo que siga siendo, esta es una opinión particular, pero yo la manifesté ya en mi propia memoria de cátedra hace no sé cuántos años. Es un tratamiento analítico, eso sí, serio. Es una disciplina académica, sobre todo, sobre los temas más prácticos de la economía como ciencia. Somos parte de esa economía, somos una disciplina sobre todo de tipo académico, lo cual no quita que se tenga una metodología de análisis que sea lo más científica posible. Llamarles la ciencia de la política económica, como ha nacido la ciencia de la contabilidad, la ciencia de otras muchas cosas, pues me parece que es como una moda absolutamente inaceptable, en realidad. Bueno, lo que sigue a esto, a este nacimiento, son unos años, digamos, grises, hasta los 50 o los 60, y después unos años ya de madurez de esa facultad y de madurez también de la política económica. Una madurez que da lugar a un respeto, diría que casi general, que se mantiene a la política económica y a sus principales representantes en todos los 60, los 70 y hasta mediados, por lo menos de los 80 o quizá incluso más. En las distintas facultades, las tres que nacieron, en Madrid, en Bilbao y en Barcelona, había personas reconocidas, en Madrid, Gastorza, Cotoruelo, Gamir, Figueroa, etcétera, en Barcelona, Estapé, Jané, Rosón Brabella, etcétera, en Bilbao, María Milagros García Crespo, o Velasco, en Valladolid, en Valencia, Sánchez Ayuso, en Málaga, Fané, cuando pasó por allí. Bueno, esto da lugar a que estas figuras, que eran algunas de ellas muy conocidas, respetadas, yo diría un cierto prestigio creciente de la política económica y de los catedráticos que entonces lideraban el tema en política económica. Debo decir, por ejemplo, que Manuel de Torres tiene un libro de los años 50 que se llama Teoría y Política, Teoría de la Política Económica, Teoría y Política de la Política Económica. También tiene otro de política social, por cierto. Bueno, se ha producido posteriormente una cierta pérdida de posiciones, a partir de los 80. Y yo creo que se dio por, podemos preguntar por qué, se dio por tres causas, cuanto menos. Las tres que yo subrayaría más son en los 80, lo que ocurrió es que donde no existían grupos o departamentos fuertes de política económica, cuando se revisan los planes de estudio que se hacen en ese momento, la docencia de política económica se reduce en esas facultades, cuando no existían esos grupos fuertes, se reduce o desaparece. En algunas de las vierjas se reduce y en otras facultades, me refiero, y en las nuevas, en algunas se pone, pero en otras ni siquiera aparece en el plan de estudios diseñado. Hay una segunda causa que nos jugó también en contra, ¿no? fue el deseo de implantar Bolonia en la docencia en las facultades de ciencias económicas y empresariales. Esto ocurre entre el 2007-2011 y sus efectos son muy claros. Lo primero es que el licenciado desaparece y aparece el graduado, lo cual supone una reducción de un año en la docencia, lo cual supone un recorte en algunas asignaturas y, desde luego, la política económica también sufre este recorte. Hay que decir que, además, en ese momento algunos grupos docentes, no quiero señalar con el dedo, aunque podríamos hablar de determinadas personas procedentes de doctorados en Estados Unidos y procedentes de nuevas asignaturas como econometría, incluso, por supuesto, fundamentos, etcétera, pues toman posición ante esos cuatro años y tienen más fuerza de la que ya tenía en esos momentos la política económica. Y, por último, hay un tercer impacto negativo, en mi opinión, que es la evolución impuesta hacia los macro departamentos. Se suman, desaparecen los departamentos que, en su día, se llamaron de política económica y otros muchos también, por supuesto, y se suman en uno, dos, tres grandes macro departamentos que se acaban llamando de economía en general o de fundamentos y historia y no sé qué o de economía aplicada a uno, economía aplicada a dos, etcétera. Esto produce una desintegración, diría yo, de lo que se había construido hasta entonces. ¿Cuál es la situación actual? Vuelvo a decir que doy mi opinión exclusivamente. La primera que hay que decir es que hay diferencias. No es posible generalizar ni decir que en todos los lugares está ocurriendo lo mismo. Pero, en general, yo constato he ido constatando que hay varios hechos efectivos. Uno es la clara pérdida de peso de la política económica en docencia, por ejemplo, en ADE, pero también alrededor de cuatro años también en economía o en alguna de las otras denominaciones que ponen en el segundo, la política económica pierde posición y singularidad, singularidad sobre todo en cuanto a que los temas que eran típicos de política económica también aparecen en los programas de teoría económica o de estructura económica y con escasa coordinación para decir hasta dónde llega uno con sus explicaciones en una asignatura y en otra y ahí entramos en un terreno en el que nos llevamos sorpresas de que explicamos política monetaria pero ya se ha explicado la política monetaria en otra asignatura bueno tercer hecho a mi entender llamativo o diferencial se ha reducido la cohesión del profesorado que podríamos denominar de política económica ha aumentado en general el individualismo y eso no es culpa de nadie en particular pero sí de la desaparición de los grupos de política económica la unidad de política económica o los departamentos de política económica desapareciendo departamentos incluso las unidades quedan desdibujadas de alguna forma la cohesión del profesorado que hubo en algunos momentos y yo puedo dar testimonio de ello se diluye y un cuarto punto que a mi me parece que tampoco ha ayudado a a que en la situación actual estemos bien identificados es el sistema de promoción y selección o acreditación del profesorado primero porque esa acreditación se ha derivado hacia la investigación y en concreto hacia los exenios y en concreto hacia los jcr q1 y q2 los copus q1 etc todas esas cosas que conocéis todo el mundo estupendamente y se ha perdido algo importante esa acreditación y esa selección del profesorado no obliga a reflexionar seriamente sobre qué es la economía qué tipo de ciencias sociales qué especialidades tiene o ya han reconocido otros autores desde Schumpeter hasta Keynes y hasta lo que queráis cada uno de vosotros nombrar y qué es la política económica como disciplina especializada por tanto estos cuatro elementos clara pérdida de peso en la política económica en la docencia pérdida de posición y singularidad reducción de la cuestión del profesorado en cuanto profesor de una facultad y un sistema de selección que acredita sin tener en cuenta que la gente es bueno que reflexione previamente y seriamente a todos nos ayudó saber qué es el método científico qué es una ciencia y qué no lo es qué es la falación de una teoría qué es qué son las especialidades y cuál es el lugar que puede ocupar la política económica como disciplina bueno entonces ante esta evolución que pintaba así muy a grandes rasgos uno se puede preguntar y era la segunda pregunta o casi tercera qué hacer o qué llevar a cabo y yo creo que hay dos frentes en los que se puede actuar y hay que actuar uno de ellos es el ámbito docente hay que revalorizar y defender los contenidos de la política económica y otro terreno que también lo extenderé un poco más el terreno de la actividad científica de los profesores de política económica publicaciones tesis sobre temas de política económica presencia en congresos nacionales e internacionales etcétera entremos un poco en esta en esta cuestión primero quería comentar lo que pienso que que puede ser recuperar algo de de lo perdido en el ámbito docente bueno el ámbito docente me refiero a lo que tenemos que enseñar a los estudiantes de economía de ADE o de cualquier otra denominación parecida que pueda existir y ahí yo creo que hay tres objetivos que nos podríamos y deberíamos plantear uno que hay que reforzar y recuperar nuestro punto de partida como disciplina permitirme que pase a una transparencia que es esta la teoría económica para hacer modelos para reconstruir teorías siempre parte de supuestos supongamos que y supone cosas gordas que no existe el gobierno o que no hay comercio exterior o que hay una sola empresa o etcétera en política económica no hay supuestos o cuando menos son los mínimos la política económica debe hacer una enseñanza que se aproxime a lo que es la economía real como referencia y si no es así estamos pasándonos sin darnos cuenta al terreno de la teoría económica y no estamos explicándole bien a la gente que esa teoría económica vale en cuanto que acepte uno los supuestos este libro de Schleffer que lo he puesto aquí habla de las asunciones los supuestos que los economistas make y make que es decir hacen lo pone al revés como diciendo cuidado que esto da lugar a algo bueno en todo caso hay que reforzar nuestro punto de partida como disciplina y cuál es el punto de partida bueno un enfoque más crítico de todo lo que explicamos no podemos hablar de supuestos ni de modelos cuando se explica política monetaria no podemos explicarla diciendo cómo funciona la política monetaria qué instrumentos tiene sino cómo después en la realidad funciona qué retardos se producen en política monetaria qué influencias llevan a mantener los tipos de interés altos bajos etcétera cómo afecta esto a otros colectivos que no sea luchar contra la inflación por lo tanto la realidad debe tomarse como referencia no otro planteamiento este por lo menos es mi visión del tema lo ha sido creo siempre cuando he explicado pero todavía me reafirmo más cuando uno envejece segundo hay que recuperar algunos temas bueno en estos temas o puntos de partida de la disciplina pues desde luego hay cosas que todos conocemos las relaciones entre teoría económica y política económica lo que es un sistema económico por cierto debería decir que muchas veces nos detenemos en explicar qué es un sistema de mercado cuando en realidad cuando uno compara el sistema de mercado de Estados Unidos y el sistema de mercado aplicado en Europa y en otros países pues evidentemente hay unas diferencias cada vez incluso diría más importantes ahí es donde vemos que estamos explicando realidad no estamos explicando teoría bueno tenemos otros temas que son típicos nuestros la elaboración los sujetos que participan los ciclos políticos y económicos los retardos las incompatibilidades entre objetivos todo esto creo que está claro que es nuestro campo muy propio y en el que cualquier programa debe incidir y debe colocarlo en el frontispicio pero después hay que recuperar algunos temas olvidados o nuevos y actualizar otros de actualizar ya he hablado un poco antes pero ahora hablaré dentro de un momento de temas que yo creo que habría que recuperar o que habría que integrar en nuestros programas y el tercer punto de el ámbito docente sería que lo hemos olvidado bastante o por lo menos en algunas facultades en otras no captar espacios en los posgrados en la medida que el posgrado se convierte en algo casi imprescindible para cualquier profesional y que el punto de graduado queda yo diría menos valorado desde el punto de vista de la formación los posgrados adquieren importancia que estemos en esos posgrados con denominaciones y con programas que estén dentro del ámbito de la política económica creo que es muy importante hay algunos ejemplos positivos y falta yo creo que falta que nos hagamos cargo de ese punto bueno en cuanto al temario de partida ya lo he comentado hemos dicho estos temas que podrían ser los más obligados y en los que cabe introducir algunos cambios pero yo creo que hay temas por ejemplo los que voy a citar que los hemos dejado a un lado o por lo menos no están integrados en nuestra docencia uno es el tema del papel de las instituciones en alguna facultad por ejemplo en Alcalá y gracias a la iniciativa del profesor Tomás Mancha esto dio lugar no a una asignatura de política económica pero sí impartida por el profesor de política económica que es la economía de las instituciones o las instituciones en la economía son importantes son importantes saber por qué las comisiones de regulación y competencia por ejemplo que papel juegan o cualquier organismo independiente de vigilancia del gasto público como la IREF u otros o como otras instituciones de orden quizá menor pero importantes el segundo tema que no lo voy a profundizar en él porque poniéndonos de acuerdo con Pilar Pilar Grau va a desarrollarlo más es qué atención dedicamos a evaluar las políticas públicas es una función nuestra y ahí hay métodos y técnicas que no se enseñan en las facultades y que tampoco hay cursos posteriores de métodos y técnicas es más diría que los han empezado a impartir en ciencias políticas en sociología y no en economía o en todo caso en economía dentro de la teoría económica de nuevo bueno tercer tema que me parece al que hemos prestado poca atención y que hay que aumentarla políticas microeconómicas son muy importantes las políticas macro monetaria fiscal etcétera pero las políticas micro es decir qué pasa con el salario mínimo qué pasa con una subvención qué pasa con un incentivo qué pasa cuando el Estado cubre unos determinados gastos mínimos de las personas cuál es la reacción esas políticas con sus efectos son muy propios de la enseñanza de política económica en el año 2023 quizá antes también y cuarto por no citar ahí más las políticas comparadas por qué no explicar qué pasó en un momento de la situación coyuntural de la inflación y qué está haciendo varios países que no siempre hacen lo mismo o lo hacen con una intensidad diferente o incluso lo plantean como un tema debatible bueno ahí hay buenas aportaciones recientes de políticas comparadas pero nosotros quizá deberíamos de estar ahí en la docencia explicar políticas comparadas bueno qué grandes retos podemos tener en en docencia aparte de esos de contenidos a los que me he referido pues a mí me parece que innovar en metodologías docentes aplicar la teoría de juegos o las nuevas tecnologías a la enseñanza es algo importante me consta por un amigo que está a veces dando clase con todos los alumnos con el móvil en la mano y utilizando cada uno su móvil para responder a una serie de cuestiones y para aplicar un modelo y ver qué sale bueno este tipo de cosas que probablemente yo mismo no las sabría hacer pero que los más jóvenes las sabéis hacer cuando os dedicáis a otras cosas como música o pareceres pues me parece que es un tema importante o utilizar la metodología del caso esa esa metodología que que se aplica muy bien en las business school que es tomar el caso de una gran empresa y analizar cómo nace para qué cómo se produce y qué empieza a fallar bueno pues la metodología del caso puede aplicarse a por ejemplo qué ha pasado con el periodo en el que el tipo de interés del Banco Central Europeo era cero o negativo qué pasó es un caso analizar ese caso y ver cuáles son sus efectos me parece que es innovar en metodología del occidente igual que lo es que hicieron un país u otro ante X acontecimientos y por último hay otro de los grandes retos a mí me parece y vuelvo a insistir que ya lo he citado es aprovechar el espacio abierto para los máster sé que en algunas facultades se está aprovechando pero sé que cuesta montar un máster pero ahí se pueden desplazar temas y políticas específicas a un nivel superior y útil llámese políticas de transporte o políticas de turismo o lo que queráis llamar y ahí tenemos un ejemplo en la enseñanza la recencia anglosajona o norteamericana como he dicho antes lo que se llama política económica en nuestro mundo y en el francés o en el italiano o en el alemán no existe pero sí que existen los institutos of public policies que son institutos potentes hablemos de Harvard hablemos de Berkeley hablemos de Stanford etcétera donde la atención se presta a las políticas públicas y a cómo se han diseñado cómo se han realizado y dan másteres y dan cursos específicos cursos de posgrado pero dentro de una docencia que tiene el enfoque práctico de la política económica y que nos debería constituir a mi entender y es una idea un ejemplo a imitar por último no por último del todo pero en fin por último decía que había que avanzar en docencia y hay que avanzar también en actividad científica y publicaciones ahí tenemos que ganar peso claramente y hay que publicar más cosas sobre temas de política económica hay numerosas revistas especializadas en temas de política económica o de economía aplicada a los que someter papers tenéis en la newsletter que nos envía tono sánchez números hacia atrás había incluso una relación algunas no son tan específicas como para decir esa es una revista de política económica pero sí que hay revistas que no van por el mundo de la teoría de los modelos de las cosas muy matemáticas muy econométricas y en cambio van al tema de la praxis de la política económica de los ejemplos etc por supuesto que para publicar hay que hacerlo en inglés y yo siempre le digo a la gente que me quiere escuchar que poco o nada sobre de spanish cakes la inflación dos puntos de spanish cakes bueno eso puede interesar en España pues escríbalo en español ¿por qué? porque un sueco nunca va a ir a mirar eso ahora si usted estudia una comparación entre cuatro países cómo han abordado el tema de la inflación incluso en Europa o entre Europa y los países más avanzados entonces ya el caso español puede estar ahí incluido pero es un caso comparativo y este a mí me parece el enfoque adecuado como es un enfoque adecuado ese de utilizar lo que yo llamo la plantilla o el modelo básico para que un artículo te lo publique tiene un modelo básico que es el contenido y yo creo que todos sabéis que tiene cuatro puntos ¿no? Introduction Data and methodology Results and final remarks punto hemos terminado y todo esto con una dimensión 20 páginas máximo 25 8000 caracteres si no hacemos estas dos cosas salirnos del caso estrictamente más cercano y no publicamos en inglés y no tenemos en cuenta cómo hay que publicar para que aún no se lo acepten la verdad la verdad es que sí que podremos decir que no ganaremos eso que pongo ahí arriba que es ganar peso en términos de investigación y publicaciones y por supuesto un segundo campo amplísimo es el de pilotar proyectos de investigación la Unión Europea tiene muchísimos frentes abiertos para acceder pero también hay las ofertas oficiales del ministerio también hay fundaciones que convocan concursos la Caixa lo hace continuamente y otras instituciones y ahí yo creo que tener un proyecto de investigación que aglutine un equipo que trabaja en un tema práctico y cercano es muy importante y ya termino en resumen yo creo que en este momento todos los de política económica tenemos dos grandes retos uno hay que recuperar los espacios propios en la docencia que se hayan podido perder en temas y también en ampliar nuestra presencia en másteres y sobre todo hay que innovar también en la docencia hay que hay que entrar en un tema que haga atractiva la enseñanza de política económica por eso yo me atrivo a poner ahí en una visión en la transparencia más suave una propuesta que es hacer unas jornadas o un seminario de docencia de política económica bueno y el segundo gran reto es que hay que publicar y hay que publicar sobre temas relacionados con la política económica para que pues para que como grupo estemos presentes realmente donde están presentes todos los economistas que sobresalen algo de la media y por tanto si no hacemos este esfuerzo de publicar publicar en inglés y publicar como todos publican pero sobre temas cercanos a esa realidad que queremos analizar en política económica pues estaremos perdiendo un reto de los dos que a mí me parece que habría que alcanzar son metas yo creo alcanzables las dos no mañana no pasado mañana pero sí cambiando un poco o bastante el chip ¿no? en algunos sitios ya se ha hecho y por tanto vuelvo a decir lo que he dicho al principio aunque he generalizado mucho sé que hay muchísimas excepciones o un buen número de ellas ¿no? y nada más muchas gracias y a vuestra disposición para luego y para siempre ¿vale? gracias muy bien muchas gracias Juan Ramón pues Pilar por favor bueno pues voy a voy a compartir también a ver bueno pues buenas tardes a todos los asistentes bueno quería comenzar agradeciendo por supuesto la asistencia a estos encuentros y también la pues la posibilidad de participar aquí en un en un encuentro con compañeros de otros departamentos que pues que siempre es muy agradable y como como el profesor Juan Ramón Cuadrado yo voy a dar también una visión un poco personal de hacia dónde creo que que se debe mover la política económica no me voy a centrar tanto en la asignatura como tal sino en en la disciplina en sí misma está claro que estamos en una época de profundas transformaciones en la sociedad y en la economía y yo creo que la política económica se tiene que adaptar a esa situación pues querría comenzar hablando de o intentando responder a cuál es la utilidad de la política económica y a mi juicio y en esto coincido con Juan Ramón la política económica es un instrumento que permite equilibrar los sueños de la teoría económica con la realidad de los recursos al fin y al cabo la política económica si se utiliza bien al final va a permitir transformar o mejorar la vida de las personas y yo creo que es ahí donde tenemos que hacer hincapié por tanto es la política económica la que va a permitir reducir desigualdades y que la economía avance y se mueva hacia adelante y en este sentido me gustaría utilizar el símil que entrecomillado en la en la slide esta que habla de que la política económica debe ser como montar en bicicleta si no avanzas te caes en una bicicleta si 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 las condiciones del terreno varían puede haber colinas vientos superficies pues tienes que modificar la forma en la que en la que en la que pedaleas del mismo modo en la en la en la economía que es profundamente cambiante y lo estamos viendo las políticas para que sean efectivas deben ser capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes y a la evolución que aparece asimismo si como un economista busca la estabilidad mientras avanza las políticas económicas bien diseñadas también puede generar un impulso económico y una estabilidad para la sociedad y si un ciclista se detiene pierde el equilibrio y se cae y de manera análoga o similar cuando las políticas económicas se vuelven estáticas o son inflexibles pues existiría un riesgo de estancamiento económico y desequilibrio pues por ejemplo en la distribución de recursos por lo tanto mantener el equilibrio en una bicicleta requiere siempre pequeños ajustes como respuesta a las condiciones cambiantes y las políticas económicas también van a requerir de esos pequeños ajustes para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades asimismo el ciclista mejora su rendimiento a medida que adquiere más experiencia y las políticas económicas deben hacer lo mismo deben evolucionar y mejorar en el tiempo a medida que aprenden de sus éxitos y de sus pues fracasos también pero en cualquier caso mi bueno mi visión es que la economía es dinámica y por tanto las políticas económicas que no se adapten a esa dinámica corren el riesgo de perder toda su efectividad cabe recordar también aquí que las políticas económicas pues que se han llevado a cabo en pues desde los años 90 han ido evolucionando bien porque la situación económica ha ido cambiando bien porque han seguido corrientes de pensamiento diferentes o incluso pues porque han seguido alguna moda de hecho pues si nos fijamos en la década de los 90 el objetivo principal era el crecimiento económico bueno a grandes rasgos obviamente estoy hablando como a gran escala el objetivo era el crecimiento y se centraba digamos la mayoría de las políticas en las políticas relacionadas con la globalización y el libre comercio intentando conseguir a través de ellos un mayor crecimiento a partir del año 2000 las políticas se hacen o la la moda está en las políticas monetarias con controles de precios y control de la inflación y con la llegada de la crisis del 2008 pues se desarrollan una serie de políticas sobre todo de regulación financiera en las que se implementan pues regulaciones financieras bastante más estrictas y a raíz de de ello pues vuelven a aparecer políticas de estímulos fiscales para en respuesta a la recesión que se había producido etcétera a lo que quiero llegar es que los objetivos van cambiando y los instrumentos también van cambiando en la actualidad los desafíos a los que nos enfrentamos después de digamos de la pandemia que yo creo que ha sido un punto de inflexión dentro de la economía son en mi juicio de tres tipos desafíos globales que tienen que ver por ejemplo con la desigualdad con el cambio climático con la inestabilidad financiera e incluso más recientemente con las tensiones comerciales otros desafíos que tienen que ver con los avances tecnológicos y que básicamente pueden afectar en gran medida al mercado de trabajo van a suponen una nueva revolución industrial y yo creo que es una generación de oportunidades que hay que saber aprovechar y un tercer tipo de desafío serían los cambios sociales que tienen que ver sobre todo con cambios en las tendencias demográficas cambios relacionados con las migraciones con el urbanismo incluso cambios que tienen que ver con las preferencias de los individuos donde por ejemplo aparece el factor de sostenibilidad a la hora de consumir etcétera asimismo obviamente algún otro desafío tiene que ver con la dependencia energética pero venimos de un fenómeno de globalización que se ha frenado por la pandemia y que lo que nos ha hecho es descubrir o ha puesto de manifiesto una vulnerabilidad sistémica de las economías y que hemos hecho pues introducir políticas más recientes por ejemplo estúmulos fiscales o cambios regulatorios pero no tenemos muchos datos sobre si están siendo realmente efectivos ni tampoco sobre su sostenibilidad en el tiempo en este sentido nos encontramos ante un nuevo escenario con nuevos desafíos de forma que para el futuro de la política económica es crucial entender cuáles son los desafíos e intentar resolverlos mediante políticas que a mi juicio van a ser más micro microeconómicas que macroeconómicas por ejemplo ante el desafío de la sostenibilidad o de la economía verde como se llama ahora pues se esperan políticas que fomenten la transición energética o la transición hacia energías más renovables que fomenten la economía circular o incluso que ayuden a la reducción de emisiones de CO2 en relación con la transformación y la tecnología pues yo creo que aparecerán o se buscan políticas que promuevan la inversión en tecnologías digitales en ciberseguridad por ejemplo y en la adaptación a la automatización y como los individuos tienen que adaptarse o tienen que mejorar sus cualificaciones para poder adaptarse a estas transformaciones en el mundo digital por otro lado la inclusión y la equidad económica van a pasar a ser temas de absoluta relevancia y las políticas creo que se deben centrar en abordar desigualdad en los ingresos ya hay muchas políticas sobre igualdad de género acceso a igualdad de oportunidades etcétera un punto fundamental que también deberíamos o debería tratarse por la política económica son algo que ya he mencionado antes que son los cambios demográficos está claro que el envejecimiento de la población de las sociedades más avanzadas van a influir en el resultado de algunas de las políticas económicas y bueno pues jubilaciones etcétera ¿no? y por último sí que quería mencionar que la necesidad de que las políticas económicas en lugar de creo que en lugar de centrarse en el crecimiento económico se deben o se van a centrar en prepararse para las crisis económicas y eventos imprevistos esto es algo que nos ha sorprendido con las crisis financieras y con la pandemia y hemos visto que las economías no han sido suficientemente robustas para afrontar estas situaciones y yo creo que las políticas finalmente van a ir en términos micro a mejorar esa resiliencia que necesitamos en la economía como ya he dicho la política de los años 90 fue una política muy macro centrada en el crecimiento pero yo creo que las políticas del siglo XXI van a ser más microeconómicas y relacionadas más con la resistencia del sistema económico la evolución lógica cuando nos planteamos todos esta multiplicidad de objetivos crecimiento combatir la desigualdad cambio climático independencia energética etcétera van a requerir pues como dicta la regla de Timberger múltiples instrumentos pero eso a su vez también es un problema porque hay una multiplicidad de acciones algunas de ellas que aparecen de forma improvisada en las que no existe una visión global sobre el efecto conjunto de todas las medidas y aquí es donde yo creo que ya lo ha anunciado el profesor Juan Ramón perdona que he pasado es donde se hace más necesario que nunca conocer o desarrollar herramientas para la evaluación de las políticas económicas entonces enumero aquí algunas ya conocidas por los profesores de política económica y otras que son digamos más novedosas porque se basan en esta transformación digital de la que hablaba por ejemplo los ensayos controlados aleatorios pues si son aquellos que buscan separan los grupos en un grupo de tratamiento y un grupo de control y comparan los resultados han sido objeto de mucho estudio en la economía del desarrollo pero por ejemplo el aprendizaje automático machine learning y el big data pues se pueden utilizar por ejemplo para evaluar riesgos crediticios o para evaluar posibilidades de fraude impositivo etc el análisis predictivo por ejemplo puede utilizar modelos para estimar cómo un impuesto afectaría a los ingresos fiscales el análisis coste-beneficio bueno pues no es ampliamente conocido por todos pero por ejemplo el procesamiento del lenguaje permite saber si antes de implantar alguna política pública si la sociedad es mayormente favorable o desfavorable a su implementación y tener pues un poco una sensación de cuál va a ser la acogida de dicha política los datos por ejemplo en tiempo real que permiten las nuevas tecnologías ayudan a tomar decisiones a los a los decisores de política económica o pueden ayudar a tomarlas con mayor rapidez el análisis por ejemplo contrafactual busca un modelo contrafáctico para simular cómo habría sido la situación si no se hubiera implementado una política económica por otro lado también pues los enfoques conductuales permiten evaluar el impacto de mensajes por ejemplo sobre el ahorro de energía etcétera si eso se lleva a cabo pues qué efectividad tiene por supuesto el análisis cualitativo con encuestas también creo que puede aportar información sobre pues alguna política concreta micro cómo está siendo aceptada y por último creo que el análisis de sistemas complejos pues también puede ayudar a simular cómo se propagarían las perturbaciones económicas dentro del propio sistema como pues como en el por ejemplo en el sistema financiero o en la economía en su conjunto ¿no? Todos estos obviamente todas las herramientas no sirven para todo pero creo que sí que se pueden utilizar para políticas concretas como herramientas de evaluación sin embargo además de las herramientas yo creo que una vez implementada la política económica se debe hacer una reflexión global sobre estos cinco puntos que aparecen en la presentación en qué medida los objetivos se corresponden con las necesidades y problemas es decir es o ha sido pertinente la política económica en qué medida ha sido efectiva y se observan los cambios que se han podido producir como efecto de la medida por supuesto si los costes que lleva que lleva consigo la implementación de la medida perdón son justificados o no si la política va a presentar beneficios a largo plazo y por último pues cuáles han sido sus impactos si han sido positivos negativos si son a corto plazo si se continúan a largo plazo etcétera por tanto lo que quiero decir es que la política económica al final se trata de planificar pero también se trata de evaluar cuáles son los resultados de la misma y ya un poco para terminar esta lluvia de ideas sobre cómo es ahora la política económica vuelvo a resumir yo creo que la política es un campo que está en evolución que las circunstancias económicas tecnológicas y sociales cambian constantemente lo que va a exigirnos una adaptación continua lo que funcionó en el pasado no necesariamente va a tener que funcionar en el futuro ni va a ser eficaz y los responsables de las tomas de decisiones tienen que estar preparados para ajustarse y evolucionar a medida que las políticas evolucionen y surjan nuevos desafíos y oportunidades por otro lado la resiliencia económica se ha convertido una prioridad para la formulación de las políticas económicas esto lo que implica es que hay que diseñar una economía que sea capaz de resistir y recuperarse de crisis financieras ambientales etcétera y las políticas económicas futuras deberán centrarse en la construcción de sistemas sólidos e inflexibles y que además sean capaces de soportar impactos o eventos inesperados por tanto yo creo que estamos ante un conjunto de desafíos y oportunidades los desafíos ya los he numerado desigualdad automatización sostenibilidad ambiental estabilidad financiera pero yo creo que hay muchas oportunidades que hay que saber aprovechar innovación tecnológica en fin comercio internacional economía digital y de forma que las políticas económicas yo creo que deberán abordar esos desafíos y aprovechar las oportunidades y no quería dejar de mencionar una frase que me parece a mí que es la que nos debe guiar en este momento la dificultad no va a estar en crear ideas nuevas sino abandonar algunas de las viejas y bueno con esto bueno he terminado quedo a la disposición todas las preguntas o incluso reflexiones sobre lo que acabo de decir que ya he dicho que es una visión un poco personal de cómo creo que debe evolucionar y muchas gracias por su atención voy a dejar de compartir también Muy bien pues muchas gracias Pilar Ramón por vuestras sugerentes aportaciones pues se abre ahora un espacio para unos minutos para preguntas comentarios valoraciones por un lado tenemos el chat o esta posibilidad de preguntas y respuestas donde podéis plantear la consideración que queráis oportuna yo se la traslado a los ponentes o bien quien quiera intervenir oralmente a viva voz pues también lo puede hacer y para eso por favor pues tiene que el botoncito este de levantar la mano y ya le a través del técnico pues ya le daríamos le daríamos paso mientras que los compañeros pues a través del chat o bien con este sistema de levantar la mano pues plantea su intervención pues quizás un par de consideraciones un par de reflexiones rápidas conectadas con lo que Juan Ramón y Pilar nos trasladaban y para conocer sus impresiones por ejemplo en relación con Pilar se refería a la importancia de las políticas micro respecto a las macro pero es cierto que tradicionalmente nuestras asignaturas pues le hemos dado mucho peso a lo que son las políticas de estabilización la política monetaria fiscal pues nos encanta sabemos sabemos muchísimo de 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 ella pero a ver si no tanto la dicotomía micro y macro pero si demanda y oferta agregada a ver cuál es vuestra vuestra impresión no creéis que actualmente buena parte buena parte una gran parte de las batallas por la batallas por la prosperidad le podríamos llamar se están librando en el lado de la de la oferta estoy pensando sobre todo en la en la productividad que que llevan ya unas unas décadas con un crecimiento o incluso un decrecimiento depende de cómo la 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 midamos y y aspectos como la importancia de las instituciones en precisamente en esa productividad o productividad total de los factores o esa política de de competencia política de innovación quizás son políticas muy relevantes hoy día en la en la práctica y que no le damos toda la importancia que merece eso por un lado y una cuestión también me voy ahora a la a la a la a la parte digamos esto en cuanto a prosperidad vamos con la la parte de compartida de la inclusividad tanto bueno Juan Ramón y Pilar sobre todo se refería pues a esos grandes retos y en particular uno de ellos pues las las elevadísimas desigualdades en nuestros manuales y otra tendencia habitual que tenemos es abordar bueno el reto el el objetivo de de la equidad de la reducción de las elevadas desigualdades abordarla a través de la redistribución nos centramos al margen de otras políticas y vemos como nuestro sistema impositivo nuestro sistema de prestaciones monetarias pues realiza un determinado grado de redistribución es decir nos centramos en esa fase de posproducción y apenas prestamos atención apenas consideramos pues lo que sería la distribución primaria de la renta y cómo esa renta se genera y esos factores o esas políticas que pueden incidir en las etapas de preproducción y producción es decir que si queremos abordar de una manera más integral las desigualdades pues no sólo centrarnos en la tercera de la fase la de posproducción a través de esa política redistributiva bueno son dos reflexiones quizás como dos sesgos dos tendencias que entiendo el de las políticas de estabilización por un lado y por otro lado el de centrar los objetivos de la reducción de las desigualdades solamente a través de la redistribución dos sesgos que creo están presentes no sé si Juan Ramón o Pilar pues pueden bueno tienen algún tipo de reflexión o quieren hacer algún tipo de compartir algún tipo de aportación al respecto gracias no sé bueno yo estoy completamente de acuerdo en cuanto a las políticas de estabilización no sé si te referías más en el contexto de la docencia o en general en el contexto de la docencia yo creo que como tú dices pues tendemos a explicar mucha macro pero yo creo que ahí hay una especie de solapamiento con la macro y yo creo que hay que dar una visión diferente una visión propia no tanto del modelo sino de los resultados y en ese sentido la segunda pregunta pues completamente de acuerdo entiendo que la redistribución es importante pero como tú dices hay que hay que aportarla antes de que llegue la desigualdad o sea que las políticas que hagas antes pues probablemente te evitarán tener que implementar otro tipo de políticas a posteriori o sea que sí estoy de acuerdo con lo que planteas no sé si Juan Ramón quiere añadir algo más muy poco muy breve porque veo que hay seis preguntas ya circulando o por lo menos en espera y quizá alguna más a mí me parece que las dos intervenciones son han sido complementarias yo me he centrado más en decir dónde estamos como asignatura como docencia y como investigación y qué retos tenemos ahí y desde luego hemos coincidido en varios puntos entre ellos este de las políticas micro prestarles más atención el tema de la evaluación de las políticas que no lo enseñamos no damos nada parecido a a esos métodos que ha ido citando Pilar y que son muy nuestros por decirlo así son comunes a otros por supuesto pero son de evaluación de políticas económicas y políticas sociales por lo tanto deberíamos hacerles más caso y por tanto enseñarlas y ella ha hecho más hincapié en los cambios digamos generales más abiertos que ha pintado un panorama a mi entender sintético pero muy 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 bueno y creo que las dos cosas se pueden tener en cuenta y una conclusión casi diría yo tenemos que recuperar espacios tenemos que recuperar espacio en la docencia no mezclándonos ni dejándose cosas en el tintero y por otra parte tenemos que estar más presentes en investigación en publicaciones se gana prestigio en la medida de un grupo de ciudadanos o de académicos en la medida en que publican y en la que publican en lugares adecuados y el perfil de lo que publican también marca ese aumento de prestigio no podemos ser buenos en econometría seguramente pero si podemos ser buenos en evaluación de políticas en políticas comparadas y en micropolíticas y sus efectos y ahí tenemos ejemplos en España de gente que lo está haciendo FEDEA está haciendo continuamente trabajos de análisis muy micro FUNCAS también y el BBVA también y CAIXA en su línea de investigación social está avanzando en temas de pobreza en temas de desigualdad con datos con investigaciones que luego acaban pidiéndoselas a personas que desempeñan puestos académicos pero en otros campos de de la academia ¿no? en Hacienda Pública en teoría económica o en otros campos ¿no? a mí me parece que ahí es que estamos un poco necesitados de no recular sino de avanzar y nada más muy bien muchas gracias Pilar y Juan Ramón a ver creo que han levantado la mano en este orden bueno sería Elena Manuel Suazo Evangelina Aranda y creo que no sé si ahora también Jordi Pacaría pero no me sale bueno no sé a mí me sale como que sigue con la mano levantada Manuel Suazo el orden sería Elena así que por favor no sé si el técnico Carlos si le puede dar paso en primer lugar a Elena y seguimos este orden de Elena Manuel Evangelina sí Elena parece que se ha desconectado entonces sería Manuel Manuel Suazo si Manuel por favor activa el micro por favor Manuel si activa el micro puede hablar ok sí ahora le oímos adelante muchas gracias primeramente creo que por allá buenas tardes o buenas noches aquí en Latinoamérica pues buenos días muy 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 grato primeramente expresarles que me parece que ese enfoque de 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 impulsar impulsar el trabajo en las aulas de clase me parece una una perspectiva fundamental para el desarrollo de estas temáticas y para el mejor y para el mejor entendimiento de las mismas ahora bien mi intervención va un poco más de 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 lado social creería yo que es también importante destacar que al final las políticas económicas pues están o el desarrollo de las mismas mejor dicho están a cargo de prácticamente de su totalidad de nuestros gobiernos hablando específicamente de Latinoamérica pues nos caracterizamos por por tener gobiernos bastante permeables bastante permeables en 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 razón de de constituir dichas políticas económicas donde donde hay mucha injerencia a nivel internacional donde hay mucha injerencia a nivel a nivel de de instituciones de carácter mundial que en mi análisis personal también comparto mucho con eso que esto debe ser desde una perspectiva personal desde mi análisis personal creo yo que todos esos factores influyen mucho en la en las políticas económicas de nuestros países hablando específicamente Latinoamérica que es lo que más tiendo a analizar mi pregunta es es la siguiente o no sé si 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 o el aporte que solicito es el siguiente que que creen ustedes que como sociedad hemos dejado de hacer para que para que este tipo de de situaciones provoquen tanta desigualdad en nuestros países gracias muy bien muchas gracias bueno creo que su Elena Evangelina Jordi creo que están pero parece que ha habido bueno que ahora mismo no están conectados entonces adelante Juan Ramón Pilar si soy tan amable de atender a la cuestión que planteaba Manuel perdona Salvador pero en preguntas y respuestas sigue habiendo un número en rojo que es 7 ¿no? sí pero en realidad no son son varios son varios comentarios la pregunta que sí que si quieres pues ya trasladamos directamente antes de abordar esta cuestión Ricardo compañero Ricardo Urestarazu pues lo que sí nos plantea es en relación con la política fiscal política presupuestaria política tributaria en particular cuando se se aborda el tema de la de la desigualdad pues ¿cómo abordarlo desde nuestra asignatura sin solaparnos con otras como pudiera como pudiera ser hacienda pública ¿no? es una cuestión de coordinación de entre asignaturas en particular en esta materia de política presupuestaria o política tributaria ¿no? es la cuestión que nos plantea Ricardo así que serían ahora mismo y ya de esta manera sería todo lo que sea ahora mismo hay recogido en el chat ¿no? adelante ¿quieres tú responder Pilar? pues lo cierto es que a la primera de las preguntas que se ha dejado de hacer para provocar la desigualdad en algunos países iberoamericanos me parece una pregunta muy complicada realmente muy complicada yo creo que es un conjunto de factores que tampoco realmente tienen que ver con la política económica en sí misma es verdad que algunas políticas probablemente no se han implementado bien es verdad que hay mucha injerencia de otras economías en algunos países y yo creo que es un compendio de 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 aspectos diferentes que tienen que ver tanto con con lo social como con la corrupción como con muchísimos aspectos que yo creo que a mí desde luego no me atrevo a dar una respuesta única a qué se ha dejado de hacer creo que es un conjunto de cosas y en relación con la segunda pregunta la política tributaria o sea cómo explicar la parte de política que tenga que ver con impuestos sin solaparse con hacienda yo creo que ahí a mi juicio lo que se debería es ir más a los efectos de distintos tipos de impuestos y no tanto al detalle del impuesto que yo creo que es algo que les corresponde más a los de hacienda yo lo veo por ese por esa vía cuál es el efecto de pues yo que sé un impuesto que se genere sobre pues un nuevo impuesto o el diseño de un nuevo impuesto pues qué efectos va a tener sobre el conjunto de la sociedad más que el diseño del propio impuesto que yo creo que es una cosa que sí que escapa a nuestra disciplina no no añadiría nada más Juan Ramón si quieres contestar si yo muy brevemente en el caso del señor Suazo yo creo que la pregunta que usted hace también se puede extender a Europa ¿no? ¿qué ha sucedido? ¿qué hemos dejado de hacer para que también acá ha aumentado las diferencias entre grupos sociales ¿no? los de altísima renta y los de más baja renta y el nivel de pobreza entonces ahí hay un tema de fondo que es muy importante y es explicar a la gente y explicarnos nosotros mismos a quién afectan los shocks externos que nos llegan ¿no? nos llega el shock de una pandemia o nos llega el shock de un aumento de los costes de la energía se toman unas medidas y uno podría preguntarse enseguida quiénes se salvan y quiénes padecen ¿no? Quiénes se salvan no es quiénes se salvan de la pandemia por ejemplo sino quiénes se han beneficiado de la pandemia y quiénes no les ha perjudicado ni beneficiado y en cambio quiénes han padecido con la pandemia y no me refiero a la enfermedad sino me refiero al punto de vista económico por tanto el análisis tiene que venir por ahí creo yo igual que cuando hablamos del coste del petróleo o del coste de a quién afecta un shock externo y cómo le afecta y en cuanto a la pregunta o el comentario de Ricardo sobre política fiscal coincido con Pilar absolutamente no es tanto explicar qué hace la política fiscal sino los efectos reales de una determinada medida uno puede por ejemplo una medida fiscal fue subvencionar los precios de la gasolina gasoil etcétera ¿qué efectos tuvo esto? esto tiene un coste desde el punto de vista colectivo con nuestros impuestos se subvenciona a quién y entonces uno puede empezar a descubrir que quien no debería beneficiarse es un señor que eso le afecta poquísimo el aumento del precio de la gasolina o del petróleo porque sus ingresos y su desplazamiento son mínimos y en cambio a quienes afecta a otros ¿no? ¿en qué medida? entonces una medida de carácter general y no muy puntual muy segmentada es eficiente ¿no? en este sentido analizar desde el punto de vista de los efectos y de cómo se trasladan los efectos a la realidad cualquier medida creo que es una misión de los que estudiamos política económica muy bien gracias sí gracias Juan Ramón Pilar bueno pues tiene la palabra solicitada el compañero Enrique San Martín por favor Carlos si puede autorizar adelante Enrique activa el activa el micro porfa sí ya está ¿se me oye bien? sí perfecto bueno pues lo primero agradeceros a todos la organización de este evento y este evento es una respuesta a lo que pedía el profesor Juan Ramón de más cohesión ¿no? porque veo aquí la Universidad de Málaga la Complutense Alcalá la de Valencia que nos ha facilitado el mensaje bueno me parece que este es este es el camino ¿no? como aquel que diría entonces una un comentario y una pregunta esta vez los dos son más o menos están más relacionados con lo que ha comentado Pilar la profesora Pilar Grau el primero era en relación con el comentario de que quizá la economía había sido poco resiliente ante la pandemia y yo creo que no que ha sido al revés ¿no? y de hecho ha sido al revés porque se ha puesto la política económica a funcionar a pleno rendimiento y esto ha conseguido que dos años después o tres años después estemos donde estamos ¿no? yo bajo a Madrid habitualmente todas las semanas y hace dos años yo me quedaba en el coche esperando a que mi hijo saliese de inglés para no meterme en un bar y evitar el contagio ¿no? y estos días pues estamos con total normalidad como estábamos antes ¿no? y yo creo que no no es cierto que siempre hay ganadores y perdedores pero yo creo que la política económica ha colaborado sobremanera a esa a esa resiliencia ¿no? eso eso por un lado y por otro lado también relacionado con la exposición de la profesora que ha sido muy interesante pero claro cuando mencionaba las herramientas para evaluar políticas pues igual estamos cayendo un poco en el cuantitativismo ¿no? y eso es cuantitativismo es un un tema donde no todos estamos de acuerdo ¿no? y si nos metemos mucho por ese lado al final nos metemos otra vez en esta discusión donde los que ganan siempre son los económetras porque son ellos los que dominan la técnica a pesar de que de del razonamiento y de todas las cuestiones que tiene la economía adicionales a la teoría económica ¿no? entonces es difícil mantener ese equilibrio de usar esas nuevas tecnologías esos nuevos métodos pero no caer en ese cuantitativismo que no sé si a todos pero os he oído denunciar algunos de vosotros en directo ¿no? por ejemplo en en Tenerife recientemente en el en las Jipe ¿no? eso era todo muchas gracias de nuevo a todos muy bien gracias Enrique ha solicitado la palabra también JC Palacios por favor Carlos sí bueno adelante activa el micro por favor sí ¿se me escucha? sí adelante perfecto muchas gracias bueno en primer lugar agradecer a los a los ponentes las las dos exposiciones que han sido muy interesantes mi nombre es Juan Carlos Falacio ya que el email no da muchas pistas nada simplemente muy brevemente quería preguntar a los profesores si dentro de las urgencias ¿no? tanto en el ámbito de la docencia y de la investigación que el profesor Cuadrado nos exponía como en el ámbito más aplicado de la política económica si consideran que dentro de esas urgencias o retos o llamémosle como queramos estaría también el de el de considerar una mayor pluralidad ¿sí? teórica dentro de de nuestra disciplina académica dentro de la propia política económica ¿no? estoy pensando por ejemplo pues en trabajos de autores poskeynesianos pues que pues que pueden ser muy interesantes ¿no? a la hora de considerar multinacionales la financiarización y que nos cuesta mucho a veces pues pues traducir ¿no? y trasladar a nuestras explicaciones entonces no sé si consideran también que esa mayor pluralidad podríamos incluirla dentro de ese listado de retos o urgencias tanto de de la docencia como de de la práctica gracias Muchas gracias Juan Carlos por la interesante pregunta si os parece damos la palabra también a Jordi Bacaría y ya Juan Ramón y Pilar pues contestan las tres intervenciones y alguna alguna cuestión más que hay en el en el chat para ir pensando en terminar adelante Jordi por favor Hola buenas tardes muchas gracias y felicidades por esta iniciativa ¿no? que nos permite pensar y reflexionar sobre lo que es y debe ser la política económica yo creo que hay primero haría una una objeción a la similitud que planteaba Pilar sobre la bicicleta como me caí el sábado pasado y voy ahora lesionado de la pierna no no estoy de acuerdo en que si si no pedaleas te caes si no manejas bien la bicicleta te caes ahí está la analogía con la política económica porque si haces downhill y bajas por una pendiente no pedaleas pero si no la manejas bien te caes la política económica es así si no la manejas bien no solo te caes sino que nos caemos todos que vamos en este colectivo aparte de de esta objeción y la broma hay algo que claro yo ahora ya como emérito desde hace un año estoy apartado o me han apartado de la docencia ya solo me dedico al máster pero sí que hay algo que hubo un cierto momento que nos desintegró en este historial que hacía Juan Ramón Cuadrado que es cuando no sé yo me presenté las últimas oposiciones ya junto a política económica y de pronto ya dejé de ser adjunto de política económica para ser titular de economía aplicada ahí empezó a desintegrarse un poco el concepto de la política económica ya no ibas a una plaza ibas a algo que era muy etéreo y cada universidad podía acabar poniendo pues como objetivo de la política económica lo que les pareciese sí que es muy importante que las universidades tengan una buena guía docente por lo menos para unificar los criterios desde una misma universidad porque también he visto yo que cuatro profesores de política económica hacen cuatro temarios distintos entonces es bueno que haya una guía docente que oriente lo que creo que es muy difícil y no sé y ahí mi pregunta sí que hay muchos temas nuevos y muchos temas que podríamos ser como profesores de política económica muy hábiles para tratar y aquí se han dicho muchos pero cómo se pueden unificar y tratar todos los sistemas a veces en unas universidades la política económica es un semestre a veces son dos a veces son tres hemos perdido un poco el norte en cuanto había una política económica uno unas políticas económicas específicas y ahí yo creo donde es difícil unificar esos criterios sin entrar a veces en otros ámbitos y mi otra pregunta también porque ahí sí que me he dedicado un poco en los últimos años y además porque me lo han pedido profesores o departamentos ajenos al mío que es el tema de la geopolítica y la geoeconomía es decir hoy en este mundo hecolarizado y si podemos dar también algunas expectativas de lo que puede suceder porque constantemente está cambiando el tablero de juego cómo podemos incorporar la geoeconomía al ámbito de la política económica para anticiparnos para poder prever algunos de los acontecimientos que implican cambios importantes me decía un profesor Hugo de Juvenel hijo de Bertrand de Juvenel cuando hablamos y trabajamos en perspectiva me decía la perspectiva no es científica pero debe ser rigurosa yo ahí también me apunto a lo que decía Juan 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 Cuadrado la política económica no científica pero en todo caso debe ser rigurosa debe tener un método muy riguroso para que no sea una pura charlatanería que a veces es lo que nos puede perjudicar muchas gracias muy bien muchas gracias pues seguimos acumulando a ver me consta que Evangelina lo ha intentado varias veces pero parece que tiene algún problema de conexión ¿hay algún bueno creo que ahora sí te puede conectar Evangelina Carlos si es posible y ya con esto pues sería la última intervención ha ido a voz tenemos que ir pensando en terminar para no alargar esto demasiado Evangelina por favor buenas tardes en primer lugar felicitaros a todos por organizar este seminario bueno a Alcalá a Valencia por supuesto Juan Ramón y a Pilar felicitaros por organizar y felicitaros por el propio seminario voy a ser muy rápida vale y yo creo que nos hemos planteado un primer Juan Ramón ha hecho un planteamiento estupendo Pilar ha hecho otro planteamiento magnífico con una batería de posibles análisis y que muy bien decía Jordi hay que sistematizar sobre todo pensando en la docencia y bueno lo primero que quería decir es que no nos tenemos que amedrentar con el tema de la estructura o la teoría económica todos tenemos cabida y lo decía muy bien Jordi tenemos que hablar con rigor académico con un análisis crítico pero un profesor de política económica necesitamos a la teoría económica y necesitamos a la estructura económica pero tenemos cabida propia eso es lo primero lo segundo cada universidad tenemos planes de estudios completamente distintos pero yo creo que aquellos planes de estudios en la medida en que nosotros necesitamos la estructura y necesitamos a la teoría pero tenemos planteamientos propios en el ámbito de la política macro nos deja muchos huecos para las políticas micros y para esta parte genérica y general que muy bien decían tanto abordaba tanto Pilar como Juan Ramón que es el tema de todo lo que tiene que ver con instituciones la pluralidad de agentes todo lo que tiene que ver con la evaluación etcétera y hay un elemento que yo no sé si cuando han estado presentadas preparando esta comunicación tanto Juan Ramón como Pilar si habéis estado viendo que cada vez en ese perfil geopolítico que decía Jordi cada vez tenemos más cabida en los estudios internacionales dado en estudios internacionales dado en relaciones internacionales y empieza a aparecer unas asignaturas que se llaman política económica internacional que va más allá de la política económica comparada no es sólo política económica comparada sino que es política económica internacional no sé si en este análisis que habéis hecho habéis visto o habéis reflexionado sobre este tema no quiero cederme más felicitaros a todos y yo creo que aquí hay mucho futuro y tenemos mucha cabida mucha cabida sí respetando nuestros compañeros de macro a nuestros compañeros de estructura económica muchas gracias muchas gracias evangelina bueno ya entonces para revisar el chat e ir cerrando con las intervenciones últimas de Juan Ramón y Pilar bueno agradecer a Flora por su comentario José Nicolás Sánchez Moreno desde Colombia bueno nos planteas nos plantea en relación con los instrumentos pone como ejemplo el instrumento de política fiscal monetaria laboral y otras políticas instrumentales pues el cómo deberíamos traducirla en acciones micros concretas traducir desde políticas instrumentales más de carácter macro a acciones micro más específicas el planteamiento que él pone sobre la mesa y para terminar Rosa García Hernández hace referencia a manuales artículos si conocemos para las clases de política económica ella se refiere en particular a la evaluación de impacto pero quizás bueno de manera un poco más general pues manuales artículos que nos consta todo que existe una amplia variedad sobre evaluación de política ex ante y ex post no sé si alguien de los presentes le puede dar algún tipo de sugerencia pero en cualquier caso es algo que seguro que se va a tener en cuenta y quizás en próximos números de las propias noticias de política económica este aspecto se va a reforzar bueno pues adelante Pilar y Juan Ramón y creo que ya que con esta ronda de preguntas a las muchas cuestiones que se ha planteado vamos a ir cerrando el seminario adelante por favor ¿te parece que intervengan antes igual sí me estáis escuchando sí bueno pues yo respondo así un poco brevemente primero Enrique San Martín ha planteado un par de temas el tema de la resiliencia no voy a entrar creo que tiene un cierta razón en el tema de evaluación en cambio no estoy de acuerdo él ha notado el peligro de ir hacia un cuantitativismo pues sí señor creo que la economía a pesar de que lo cualitativo siempre tiene que estar también valorado pero nos basamos los economistas en números en datos en resultados y por tanto no hay riesgo es que si no lo hacemos quienes hacemos política económica lo hará un económetra efectivamente pero sin sin la visión de valoración general de la política económica por tanto a mí utilizar técnicas cuantitativas para hacer evaluación de políticas no me parece un peligro sino una necesidad Juan Carlos Palacios habla de urgencias y habla de la pluralidad entre los actores además de la docencia de investigación que yo había marcado bueno yo diría simplemente que a mí es que la pluralidad me ha parecido siempre un punto de partida no se puede decirle a ningún profesor joven mayor mediano me da igual que debe seguir esta o aquella línea usted ponga por delante como como se ha dicho cuál es es su visión del mundo su planteamiento económico general y a partir de ahí ha aclarado usted que usted está en una zona neokenesiana o pigubiana o si es ideológico de izquierdas o más de derechas o más liberal o etcétera planteado esto así un punto de partida aclarado luego usted sigue y ya está no hay problema todo el mundo respeta y debe respetar esa pluralidad yo diría que haría anotar un tema que me parece muy muy interesante el de la geopolítica precisamente porque él ha trabajado en estos temas y que se suma a algunas cosas que ha apuntado Pilar sobre tendencias sobre y a ese tema que hemos apuntado los dos que es el tema de las instituciones efectivamente en el mundo internacional en el mundo de la geopolítica las instituciones que existen también marcan políticas estamos viendo cómo cómo está queriendo implantar el Banco Central Europeo una política económica para todos los países europeos dudo que esto sea del todo aceptable pero es así y también podemos hablar de por ejemplo la carrera que están llevando a cabo en temas tecnológicos China y Estados Unidos efectivamente cuando estés hablando de las mejoras y cambios que la tecnología va a suponer no habrá más remedio que volverse hacia el mundo de la geopolítica y a descubrir por qué los americanos no están tan disgustados con las guerras porque las guerras para la tecnología son un momento de avance y de lamentablemente de Evangelina pues estoy muy de acuerdo con eso de las de incorporar políticas micro instituciones evaluación yo pienso que ahí tenemos un campo que está un poco abandonado o que está poco trillado y que nos diferencia y nos podemos mover con agilidad y Sánchez Moreno que iba a intervenir me parece que no intervenía yo por lo menos no me ha quedado claro que era la cuestión con esto muchas gracias a todos y dejo la palabra a Pilar bueno pues yo coincido mayoritariamente con la postura del profesor Juan Ramón no tanto en que en que la economía ha sido resiliente después del COVID yo creo que hemos entrado en una especie de espiral de la que no conseguimos salir crisis de suministros inflación etcétera a raíz de bueno de una situación que no se había dado antes en la economía por lo menos en las economías avanzadas bueno que podamos salir a la calle yo creo que es un tema sanitario más que de resiliencia de la economía pero bueno en cualquier caso posiblemente estamos mejor de lo que cabría esperar pero bueno creo que que sí que se han se han encontrado debilidades en la economía que habría que subsanar en relación con con el solapamiento con los cuantitativistas pues ahí coincido con el profesor Juan Ramón creo que no hay que ser un económetra pero sí hay que manejar números yo creo que la economía sí si se trata de evaluar numéricamente en cualquier caso de algunas de las herramientas que he puesto algunas no son tan económetras quiero decir una evaluación de una encuesta o un contrafactual pues no necesariamente es cuantitativo o sea que en fin yo creo que que hay herramientas no hay que o en cualquier caso pedirle ayuda a los económetras para hacer alguna de las evaluaciones la interpretación será nuestra pero igual la herramienta pues la colaboración con alguien que lo pueda hacer o que tenga mayores conocimientos pues tampoco estaría mal a Juan Carlos Palacio pues sí que es verdad que que en la parte de política hay un hay un un sesgo de pues de escuelas económicas quizá pero bueno yo creo que hay que dejar claro lo que dice cada uno y cuál es qué es lo que cuál es la visión de cada una de las de las posibles posturas y bueno cuanto más pluralidad o cuanto más más amplia visión pues yo creo que mejor para para el que recibe la información ¿no? al profesor Jordi Becaria pues pues toda la razón en su en su en su corrección al símbolo de la bicicleta no tengo nada que decir y y sí es verdad que que yo he obviado el tema geopolítico pero bueno es relevante y más en el estado en el que estamos ahora creo que que es que es un tema que sí que debería estar y debería estar debería hacerse pues como como él expone de forma rigurosa etcétera a Evangelina pues muchas gracias por 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 todas sus aportaciones sobre el rigor académico sobre el análisis crítico en fin estoy de acuerdo con ella en todo lo que ha dicho me parece que que tiene razón y al profesor José Nicolás pues me uno a lo que comentaba el profesor Salvador Pérez vamos a hacer hincapié en ver cómo traducimos algunas políticas macros a micro me parece que Rosa era la que había pedido el manual bueno pues yo creo que con ayuda de tono pues haremos hincapié en reforzar la parte de evaluación de políticas públicas yo creo que es una buena aportación y al profesor José Nicolás que hablaba de cómo traducir las políticas macro a micro yo creo que no se trata de traducirlas se trata de que son dos cosas diferentes puedes hablar de la parte macro que va digamos son las políticas conocidas fiscal monetaria etcétera pero también puedes hablar de este tipo de políticas más particulares por ejemplo por poner un ejemplo las políticas ahora medioambientales y las subvenciones a los paneles solares es una buena mala política si va a tener resultado esperado en fin si se elimina esas subvenciones qué pasa con eso en fin yo creo que son dos cosas diferentes las políticas macro y micro y no no las tienes que traducir unas a las otras y yo creo que ya ya no había más preguntas ¿no? Salvador sí 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 creo que queda bueno que queda contestada pues todas las cuestiones que eran perdona Salvador un momento nada más sí Jordi Bacaría ha apuntado un tema que muy de pasada yo lo había citado ¿no? la necesidad que tendríamos de hacer algún tipo de seminario sobre coordinación docente ¿no? de contenidos y de un poco de experiencias porque eso nos animaría a todos a a innovar por un lado y a coordinarnos mejor por otro y es cierto que cada programa cada persona que está explicando en distintos lugares pues no siempre hay coincidencia y en cambio podemos aprender unos de otros y llegar a no no a uniformar porque eso no me parece ni ni correcto pero sí a de alguna forma coordinar homogeneizar un poco mejor ¿no? y un poco más por lo tanto organizar algún tipo de seminario sobre este tema en particular me parece pertinente y lo apunté incluso en mi charla también muy bien muchas gracias Juan Ramón si sobre sobre esta cuestión bueno puede ser una de las implicaciones directas de 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 este seminario aunque también es cierto que las jornadas internacionales de política económica pues ya desde hace algunas ediciones pues venimos dedicando una 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 mesa a este tema también creo recordar hace algunos años uno de los talleres de política económica que realizamos los años que no hay jornada también se dedicó a este asunto pero en cualquier caso más que más que pertinente abordarlo y la posibilidad de coordinación elaboración de 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 guía docente etcétera bueno pues después de de este de este apunte creo que ya toca concluir este primer seminario nos hemos pasado de de la hora y media pero bueno creo que el tema lo lo requería se han abordado muchas cuestiones de gran interés que nos atañe mucho a todos como profesores de política económica han sido muchos los mensajes debates por supuesto interrogantes que se han puesto sobre sobre la mesa quizás por destacar alguna cuestión subrayaría por ejemplo o me quedaría con la idea del enorme futuro que tiene nuestra nuestra disciplina nuestra disciplina académica como la llamaba Juan Ramón en esta era de transformación e incertidumbre en la que en la que nos encontramos necesitamos la política económica más que nunca necesitamos una buena política económica adaptada a cada contexto a cada momento del tiempo más allá de 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 dogmas o recetas universales y resaltaría igualmente otra cuestión que también se ha puesto de manifiesto en esta tarde pues la necesidad como profesores de política económica como docentes investigadores de política económica la necesidad la necesidad de trabajar en nuestra labor docente investigadora siempre de una forma muy pegada a la realidad sabiendo que los modelos no son más que simplificaciones de esta realidad que aunque por supuesto tienen gran utilidad la realidad es mucho más rica y son esas cuestiones que se han apuntado cuestiones institucionales o geopolíticas las que habitualmente no se recogen esos modelos y las que muchas veces más explican sobre un problema específico o sobre la pertinencia o la efectividad de una política bueno pues nada más pues les emplazamos para el siguiente seminario que tendrá lugar en enero sobre este será sobre doctrinas económicas y política económica muchas gracias a los ponentes Pilar y Juan Ramón a todos los intervinientes al IAES y a los técnicos de la Universidad de Alcalá por su importante aporte técnico y a todos los que estáis siguiendo este seminario ya bien sea en directo o en diferido muchas gracias y buenas tardes desde Málaga 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 Málaga